El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrecen este espacio, de plato a plato, con Enguero Rodríguez. Paso a paso, sábado a sábado, bueno, pues nos vamos acercando a las fiestas de Navidad, ya estamos en el mes de diciembre, 2 de diciembre, y hoy se me ocurre que el plato que vamos a exponer en esta sección de plato a plato es un plato muy adecuado también como para hacer como de entrante, ¿no? Enguero Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Es un plato que sin abusar es un plato ideal para compartir. ¿Por qué? Porque hace de eslabón con otros platos, si quieres, con más pedigrí, entre comillas, pero que hace, salimos de lo tradicional, canapé y tal, en cualquier celebración y cosas. Y incluso de los embutidos tradicionales, ¿no? Como por ejemplo los ibéricos o tal. Es una opción súper buena, súper fresca y con un montón de aroma y un montón de sabor. José María París, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, desvélanos el secreto. ¿Cuál de las refetas nos traéis hoy? Bueno, hablamos un plato ideal para compartir, pero peligroso, porque cuando no te das cuenta, ha volado todo ya. La cecina. La cecina, ¿no? Un buen plato que puedes sustituir o compaginar muy bien los ibéricos, los quesos, un buen entrante para compartir en estas fechas, ¿no? Que son, pues, oye, cenas de empresa, cenas familiares, cenas de amigos. Pero hay que decir que es cecina de buey. De buey. Cecina de buey. De buey. Auténtico. Y encima de caidesa. Y encima de caidesa. Es que aquí Carlos echa el resto. Es una carne que tú nos decías, José María, que realmente tiene una potencia espectacular, ¿no? Es potente, sabrosa, jugosa. Y es muy importante esto, ¿no? Porque es una cecina que viene de una curación, no una maduración. Una curación natural. Exacto. Y es muy importante también el tiempo de curación. Aquí hay más de ocho meses. ¿Y por qué es importante, no? Porque ese juego, ese control de la humedad y la temperatura es lo que nos va a conseguir no solo el sabor y el aroma, sino que sea una cecina tierna y jugosa. Exacto. Exacto. Es muy importante esto. Si le damos prisa a la curación, entonces sí que se reseca y queda, se puede tener aromas y sabores. Sí, porque esa es la tendencia. Sí, exacto. Es con algo muy seco y muy duro. Sí, sí, sí. Exacto. Venga, vamos a por la receta. Bueno, es una receta chupada, chupada de fácil. Es producto. Que además se come con una velocidad de vértigo. Por eso digo que es muy bueno para compartir. Ahí nos peleamos todos. Y bueno, vamos a poner poquito, 100 gramos de cecina, aunque podemos poner toda la que queramos, porque para eso están ellos. Además hay que decirlo que esto se vende loncheado, pero si la queremos comprar en taco también, tenemos que tener máquina para cortar la finita, que es un poquito más complicado, pero en muchas casas ya hay maquinitas pequeñas que cortan muy bien. Y bueno, pues yo aquí lo voy a acompañar. A mí me gusta un poco romperle los platos tradicionales de ponerle algo más. En este caso vamos a hacer unas lonches de tomate, pero muy, muy, muy finas, cortadas. Y las podemos cortar a la máquina mejor. Y si no, con un cuchillo jamonero o algo, que las podamos cortar muy finitas. Vamos a poner a modo de carpaccio, que no es un carpaccio, pero vamos a poner a más como eso. Y le vamos a poner esa pimienta molida al gusto, en la pizca de sal y el aceite a ese tomate. Y sobre ese tomate, ya previamente alineado, vamos a meter esta cecina. Recomendación muy importante, que el plato tenga temperatura. ¿Cómo lo conseguimos? Lo metemos un minuto y medio, dos minutos en microondas, coge cierto la temperatura y sobre esa temperatura... El plato solo. El plato solo. Lo vamos a temperar de tal manera que cuando pongamos la cecina, el tomate le va a ayudar también un poquito. Va a tirar el tomate de la cecina de los sabores, del gusto, de esa temperatura y va a soltar toda esa grasita que tiene. Con lo cual, le va a impregnar al tomate también y le va a dar un saborazo al tomate ese tremendo. Que es muy diferente que si lo ponemos sobre el pan. Cambiaría. En cambio, si está de base y la cecina encima, al sudar, va a impregnar ese tomate con ese aliño ya que le hemos puesto, que además podemos poner que nos apetezca a nosotros. Entonces, puede ser con pimientas o sal y aceite, como si le quieres poner, un poquito de orégano, raya o un poquito, lo que quieras, muy picadito, lo que quieras. Y luego, yo sigo diciendo, y aquí me gusta muchísimo insistir en esto, que no usemos el plan de cristal para esta receta, sino que usemos un pan muy tostado. Un pan de pueblo, una hogaza de pueblo, pero muy, muy tostada. Sin que esté quemada, pero que esté muy tostada. Que la vamos a acompañar también con un poquito... Yo recomiendo que no echemos el aceite directamente del biberón a la hogaza, sino que lo pintemos con una brocha. Porque no lo vamos a emprendar tanto, pero vamos a dar aromas. Además, vamos a gastar mucho menos aceite. Con lo cual ya es importante. Es muy importante ahora. Y a disfrutar, porque es un platazo que se come, pero en tres minutos. O sea, a la que dejas a los adolescentes por ahí sueltos, ya está el lío montado. Por eso digo, que es un plato muy adecuado para entrantes. A acompañar, a acompañar. A la cocina, realmente, los platos, y sobre todo a nivel familiar, te tiene que disfrutar en ese colectivo de compartir, de compartir y de probar y que todos tengan opinión y que todos digan, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, esto... En fin, yo creo que es lo fundamental, esa unión. Y aprovechando estas fiestas ya pre-navideñas y tal, con más motivo todavía. Este país que estamos, que todo lo celebramos alrededor de una mesa, Josemaría. Y cuanto más mejor, cuanto más podamos la variedad, ¿no? En la variedad está la celebración en este caso, ¿no? Y por eso entra muy bien, encaja en el tema de compartir, ¿no? Y son platos, realmente, bastante asequibles. Porque si se comparten, pues con 150 o 200 gramos, pues cunde muchísimo, porque se corta muy fino. Entonces, el tomate es un producto que ya sabemos que ha subido muchísimo todo, pero bueno, dentro de lo que hay, es todavía un producto que se puede comprar, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis esa cecina de buey, casa caidesa, con todos estos ingredientes muy, muy, muy sencillos, pero desde luego muy sabrosos. Y, bueno, pues un plato que va a sorprender, ¿eh? Que rompe un poco con lo habitual de los jamones, que está muy bien. Sí, sí. Pero bueno, que se... Y que se puede compilar, ¿eh? Sí, 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 es otra posibilidad más. Está muy bien. No se descarta lo demás. No, no, nunca, el jamón nunca hay que descartarlo, ¿eh? Eso hay que sacar del sombrero. Mientras no sea de estos de imprenta, como digo yo. No, 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 esperemos que no. Un jamón, siempre importante. Muy buenos días a los dos. Gracias por venir. La semana que viene más. Muchas gracias. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración en PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofertado este espacio.